Y con amor, Banda, Santa Cecilia, Deichan, Michoacán Estoy triste de verdad, porque sé que tú tiras Porque sé que nunca, nunca, podré tu cuerpo acariciar Sé que te voy a extrañar, nunca te podré olvidar Y verse en mis pensamientos, en mí siempre vivirás Te voy a extrañar, porque fueron muchos años que te pude amar Y se me hace un imposible, verte marchar Te voy a extrañar Y poquito a poco, al ir bailando, te fui diciendo Cerca al oído, que mi cariño, era para ti ¿Quién iba a pensarlo aquella noche en que estuvimos bailando? Lo hizo que ahora, no me separe de ti Y hoy no puedo, separarme de ti Y hoy no puedo, separarme de ti Y hoy no puedo, separarme de ti Tu amor le dio a mi vida, una nueva ilusión Porque contigo siento, la fuerza del amor Sí, 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 te quiero Sí, 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 te adoro Pues tú estás en mi mente En mi cuerpo Y en mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando yo bailo con la canta Siento que voy a desmarcar Pero al bailar con la cuchara Me dice freno Vuelta y vueltas Vuelta y vueltas Solo pensando en tu amor Tire las sabras al piso Tire la sabras al piso Sobre las tres de la mañana Me ha pasado Vuelta y vueltas Vuelta y vueltas Solo pensando en tu amor No, no quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Que yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Y con estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Te quiero con el alma Pero yo tengo miedo Que nuestro amor acaba en pasado Ni algún tiempo Porque a mi corte edad Yo sé que no es posible Me falta vivir y más Te pido que me olvides Y un saludo para toda mi gente de Querétaro, Querétaro Y ahí le vamos, amigos Ay, 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 ay Y ando paseando por debajo de los árboles Con ramas verdes que te brindan mis amores Y aquí está tu rante, chiquitita, ya no llores Ay, 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 ay Y qué bonito es el amor La más bonita de todas Para que mi vida ha cambiado Esa eres tu chaparrita De boca chiquita Y de pelo dorado La más bonita de todas Era mi sueño el errado Y de pelo dorado Esa eres tu concepida Y quisiera que estés por siempre a mi lado Y esta es la banda Que llegó para quedarse Banda Banda Santa Cecilia Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Y aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Y entiérrenme con la banda Que yo la estaré escuchando Y un saludo para la familia Pablo El Meritito y Chávez y Chocán En especial para Felipe Camaso Y Virencio En los domicilios Hasta el más allá Pide feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer Y querer Y querer Que te quiere, que te adore Que te dé lo que yo siempre quise darte Ya no lo hagas padecer Y esta es la banda Que llegó para quedarse La llegadora Banda Santa Cecilia ¿Por qué? ¿Por qué sufres si lloras? Por él mientras yo Lo hago por ti ¿Por qué? Si te sientes tan sola No dejes que yo Te haga feliz Y desde entonces Aquel árbol se secó Y el saludo para todos Amor a Michoacán Y Romero de Torres Especialmente a mis viejos Hasta donde estén La primera flore que dio Fue el ángel de mi madre Voy a cantar un corrido Al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez Aquel lado de la sierra Un martes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Ya me voy a tomar fin Arreglar unas facturas Cuando lo veas Yo ya tengo un nuevo amor Y soy muy feliz Por favor ya no me vuelvas A buscar Amexvisa presentó A las bandas más famosas De Michoacán ¡Muchas famosas! ¡Muchas famosas! ¡Muchas famosas! Creo que no me vuelvas